Ya no vengas a venderme tu verdad Que solo tengo una vida Solo quiero que el tiempo te haga olvidar Y que cures esta herida Nadie, no soy de ti ni de nadie Y ahora tengo que marcharme Yo soy libre como el aire Nadie, no soy de ti ni de nadie Y ahora tengo que marcharme Yo soy libre como el aire Y así libre seguiré Como un barco a la deriva Solo trata de entender Que te quiero pero olvida que yo calmaré Tú sé, no sé en el que te maldiga Tatuándome en la piel Una rosa con tu espina Pero no quiero que te quedes llorando Ni que no sé en ese dolor del pasado Abre la puerta a un nuevo día Que está por llegar Como tormenta cuando llega la calma Se llevará lo que viviste en mi cama Date la puerta y vete que no quiero verte más Yo no tengo dueño Tú eres la culpable Y ahora en este infierno Solo tú vas a quemarte Todo fue un mal sueño Tienes que acordarte Que algún día me iría Yo nunca quise engañarte Nadie No soy de ti ni de nadie Y ahora tengo que marcharme Yo soy libre como el aire Nadie No soy de ti ni de nadie Y ahora tengo que marcharme Yo soy libre como el aire Y así libre seguiré Como un barco a la deriva Solo trata de entender Que te quiero pero olvida Que yo calmaré tu ser No seré el que te maldiga Tatuándome en la piel Una rosa con tu espina Piensa bien Que el culpable no soy yo Que tú sabes que el amor Duele y deja cicatrices Perdóname Tengo en guerra el corazón Voy perdiendo la ilusión Pero tú ya me perdiste Nadie No soy de ti ni de nadie Y ahora tengo que marcharme Yo soy libre como el aire Nadie No soy de ti ni de nadie Y ahora tengo que marcharme Yo soy libre como el aire Y así libre seguiré Como un barco a la deriva Solo trata de entender Que te quiero pero olvida Que yo calmaré tu ser No seré el que te maldiga Tatuándome en la piel Una rosa con tu espina No seré el que leaal No si tú sabes que el aire Gracias.